Bienvenido, en Si te vende solo informamos, tú sacas tus propias conclusiones y tienes la posibilidad de expresarlas en los comentarios de este video. Nos encanta recibir todos aquellos comentarios que proceden de ti. Derbez pide licencia como rector legítimo de la UDLAP. Luis Ernesto Derbez Bautista pidió licencia como rector de la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP, para enfrentar las acusaciones en su contra, por supuesto desvío de recursos. La fundación de la institución, FUDLAP, informó que respalda y otorga un voto de confianza a favor del ex canciller, así como también a Mónica Ruiz Huerta, Mario Vallejo Pérez y Jesús Salvador Mijangos Patiño, quienes de igual forma han solicitado licencia en el ejercicio de sus funciones y se les autoriza para que respondan a los señalamientos que se han formulado en su contra, y se aboquen al esclarecimiento de los hechos que se les atribuyen en lo personal. Ante tal situación, el patronato de la FUDLAP, encabezado por su presidenta Margarita Jenkins de Landa, en coordinación con el Consejo Empresarial de la Institución, con fundamento en el Estatuto Orgánico de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, nombró con efecto inmediato a la doctora Cecilia Anaya Berríos como rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla. El patronato legítimo encabezado por su presidenta Margarita Jenkins de Landa, confía en que el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, su equipo directivo y los abogados, podrán demostrar su inocencia ante los tribunales competentes, de quienes exigimos resoluciones prontas e imparciales, se señala en el documento. Recientemente, un juez giró una orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, por supuesto fraude, por la presunta creación de empresas fantasma. Por su parte, la Fundación acusó que eso es una persecución política por parte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. La UDLAB tiene como rector actual a Armando Ríos Paite, que fue nombrado por un nuevo patronato, pero, a la par, la Fundación Mary Street Jenkins mantiene al patronato legítimo. Yo soy Rafael Sosa, por si no me conoces, y juntos hacemos Si Te Vende, un canal de YouTube diferente para gente diferente. Me encantaría que tuvieras la posibilidad de regresar a este canal cuando gustes. Estamos desarrollando continuamente contenido nuevo. Un fuerte abrazo.